Ernesto Escobedo, uno de los jugadores elegidos por Leo Lavallo para disputar los puntos de singles en la serie de Copa Davis ante China, ya se encuentra entrenando en las canchas del club campestre de cara a la serie que sostendrán en la disputa del torneo por la ensaladera de plata el 17 y 18 de septiembre. Estas son las palabras del jugador mexicano mejor rankeado en la ATP en singles en estos momentos. Ernesto Escobedo aquí en Mérida, va a ser mi primera Copa Davis. Estoy muy contento de empezar aquí. Una serie de difíciles contra los chinos. Sí, va a ser muy difícil, pero estamos preparados. Un equipo joven en singles, Ernesto Escobedo que debuta, Rodrigo Pacheco que también debuta. ¿Cómo ves al equipo mexicano de Leo Lavallo? Bueno, pues muy, muy bien. Muy, muy sólido. Lo más importante va a ser jugar nuestro juego, juego, juego y ya. Perfecto. ¿Y a los chinos? Sí, a mí va a ser muy, 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 muy difícil, pero estamos listos.